Hola amigos y amigas de TecnoChipers, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaré probando PucMobile en la Note 8 y también para enviarle un gran saludo a Julio y nada, acompáñenme En la Note 8 nos encontramos con unas especificaciones de pantalla Super AMOLED de 6,3 pulgadas con resolución 2K un procesador Exynos 8895, 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, Android 8.0, 3300 mAh, cámara trasera dual, ambas de 12 megapíxeles una cámara frontal de 8 megapíxeles, un S Pen y la verdad con esta configuración el equipo va bastante, bastante bien y muy fluido corriendo cualquier aplicativo y cualquier juego Y bueno chicos, vamos a ejecutar ahora si PucMobile, vamos a subir el brillo porque lo tenemos muy bajito por ahí está bien, ahí para que aprecie el tiempo de carga del juego lo reinicie el juego nuevamente para que se den cuenta en que gráfico nos lo pone predeterminadamente el juego para este equipo en especial acá ya entró, ahora vamos a revisar la cuestión de como se dan cuenta nos lo coloca en medio y esta sería la configuración que nos pone por defecto una vez entramos al juego por primera vez vamos a echarnos una partida ah bueno acá una configuracióncita rápida vamos a echarnos una partida para ver que tal nos va entonces ahí pues vamos a colocarlo en partida rápida espero puedan apreciar lo fluido que va y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá pues de una forma extraña le pegué dos escopetazos y la verdad iba a haber muerto yo creo que desde el primer escopetazo. Pero bueno, acá vamos ahora a probarlo en lo máximo que lo deja por defecto el celular, que sería en HD. Los otros dicen que próximamente, posiblemente más adelante cuando el juego esté más optimizado lo habiliten. Coloquemoslo en realismo y habilitemos lo de que la textura esté más, la suavice, o sea que no se vean así como líneas en la pantalla de los gráficos. O sea, se vea súper, súper bien. La verdad siempre lo juego en este modo y va bastante, bastante bien. El equipo pues no se recalienta mucho, también es una fluidez muy buena. Y para qué, pero bien, también he visto que hay muchos, muchos MOOC o bueno, aplicativos de terceros que usan para subir los gráficos a tope. Y bueno, sí, está bastante bien, pero la verdad, pues si la empresa no lo pone es por algo. Entonces, mejor evitar de que pronto la empresa tome represalias, porque la cuestión de hackear o hacerle modificaciones al juego como tal, los puede llevar a que van a ir en la cuenta, entonces no se los aconsejo. Y pues nada, acá los dejo en esta otra breve partida que me he hecho, para que aprecien la calidad. ¡Suscríbete! 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 Y en esta partida sí la verdad no tuve ni idea de dónde me estaban desbarando y pues para eso me tumbaron. Y pues nada, vamos con las preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre la Note 8? Note 8 versus iPhone X o qué versus te gustaría ver. Y bueno chicos, esto sería todo. Háganme saber si les gusta que siga trayendo este tipo de contenido en la cajita de comentarios. Si les ha gustado, un like y pues nada, cerramos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!